La verdad es que nunca deja de sorprender la incoherencia de la izquierda. Ahora gritan, se rasgan las vestiduras, qué horror, porque Washington se va. Pero si no querían intervención militar, además esto no es un fracaso solo de la Casa Blanca, que lo es, sino de una coalición internacional, porque se olvidan que no se lucharon solo los americanos, los norteamericanos, también países occidentales. Y esto fue una cruzada para sacar a los talibanes del poder y que los afganos pudieran vivir en algo parecido a la paz. Fue una intervención no solo militar, sino humanitaria. Yo estuve un mes cubriendo el despliegue de fuerzas militares en parte del país y lo que observé fue un pueblo que los recibía con los brazos abiertos. Sentían que por primera vez a alguien les quitaba ese horror que son los talibanes. Pero por supuesto que la estampida ha sido vergonzosa. Pero empezando por el presidente de Afganistán, que salió huyendo hacia Taqiristán. Esto ha sido una humillación y además una insolidaridad con los afganos que han estado con la coalición internacional en los últimos años. A mí me parecía como esos barcos que están hundiendo si las ratas saltan al mar para escapar. Para analizar lo sucedido, tenemos que tener en cuenta que Afganistán no es un país como Colombia, como pueda ser Chile, Venezuela. Venezuela, no. Estos son muchos países dentro de las mismas fronteras. Azaras, pastunes, tallicos, urbecos, turcomanos. Por citar solo a algunos de los pueblos que mal conviven desde hace muchos años y que se han estado matando entre ellos. Poner orden en esa casa no es sencillo. Lo increíble es que la comunidad internacional creyera que pudiera conseguirlo. Y que los políticamente correctos y la izquierda del planeta además pretendiera implantar la democracia en un país o en una nación o en un estado como ustedes quieran llamarlo, que es feudal. Tampoco creamos que los burkas nacieron ayer con el talibán. Están mucho antes que ese régimen sanitario. Lo que pasa es que los talibán son el extremo máximo del salvajismo. Pero ya están protegidos por Qatar, que es donde vamos a celebrar el mundial. Es decir, esto no es una cosa sencilla. Esto es un puzzle muy complicado. Para completar el cuadro, hemos escuchado a unos líderes de izquierda europeos diciendo por Dios, que vengan todas las mujeres afganas, pobrecitas, a partir de ahora van a sufrir. Perdón, esos mismos líderes europeos y feministas que tanto les importan a esas mujeres, resulta que en Europa permiten, en contra del criterio de la derecha, que las niñas vayan ya cubiertas a la escuela. Esos permiten, en contra del criterio de la derecha, que los países libres donde la mujer está conquistando más espacios, donde todavía hay un machismo que tenemos que derrotar, a que vayan vestidas como cuervos de negro para que sus maridos sigan abusando. Ah, porque es que hay que conservar las tradiciones islámicas, hay que respetarlas. En Europa sí, en Afganistán no. Pero tampoco queremos intervención militar, sino como hizo Jaramillo, ¿no? El comisionado de paz. Les fue a enseñar cómo era el proceso de paz con la FARC para que lo aplicaran a Afganistán. Ay, Dios mío, la ignorancia sí que es atrevida.